Hola a todos, bueno en el vídeo de hoy voy a intentar aclarar algunas dudas sobre brochas para los ojos, pinceles para los ojos me habéis preguntado muchísimo siempre que pinceles os recomendaría o cuáles son los que más utilizo y demás me cuesta mucho hacer este tipo de vídeos porque tengo muchísima pincelería, la uso muchísimo, todos mis pinceles los uso muchísimo y es que tengo muchos, entonces más o menos me he cogido todo donde tengo los pinceles pero voy a intentar centrarme sobre todo en los ojos y deciros lo que creo que hace falta así un poco como más principal o que yo más utilizo o bueno yo que sé a ver que sale en este vídeo, si os interesa quedaos a verlo bueno lo primero que os recomendaría sería un pincel de pelo sintético como estos que veis aquí sobre todo para las sombras en crema, para cuando damos a lo mejor un fluid line negro y después queremos hacer un ahumado y demás, pues me parece primordial tener una brocha sintética porque son las que después menos estropea el pelo a la hora de limpiarlas y darles mucho uso los productos grasos ensucian muchísimo más la brocha y después hay que limpiarlas más en profundidad y bueno pues hay varios tipos, yo os recomiendo que sea tipo lengua de gato y como os digo sintética esta por ejemplo es de burlesque, está súper bien y además es que luego se limpia súper bien esta otra es de harlow por ejemplo, que yo creo que es la primera que tuve así de este estilo en MAC por ejemplo tengo esta que es más finita pero me imagino que es la hora más ancha, esta es la 194 de mango corto veis suelen ser planas y tipo lengua de gato o luego por ejemplo esta también es de harlow que es igual que esta otra pero más pequeñita, tenéis varios tamaños esta me gusta mucho, es de vanity tools y la verdad es que me gusta mucho porque acaba como muy en pico y me permite jugar bastante con ella y esta otra por ejemplo es de... es que no me va a salir el nombre, os lo dejo escrito pero vamos que son todas así de este tipo sintético y ya os digo para sombras en crema o pues eso, antes de hacer un ahumado que sea muy intenso, sobre todo para eso después para aplicar lo que es la sombra pues si por ejemplo hemos utilizado esta en crema para aplicarla después me iría a un clásico como es el 242 de MAC esta está genial para... para aplicar la sombra incluso para difuminarla si sois mañosas y esta también me gusta mucho, esta es la 252 de MAC y estas dos, bueno pues más pequeñita, más grande esta me gusta mucho para cuando vamos a llevar un solo color en el párpado pues es muy grande y coge muy bien todo el párpado para maquillarlo y al tener también esa forma de lengua de gato pues luego nos permite muy bien también difuminar igual pues son brochas que son con esa forma de lengua de gato y planas para aplicar sombra también pues bueno mi formato favorito os voy a enseñar las dos distintas que tengo tendríamos la 239 de MAC o 234 de Zoeva que prácticamente son iguales igual con forma redondeada en la punta y planitas y estas están muy bien porque el pelo es un poquito más tupido y entonces la verdad es que a la hora de difuminar es mucho más fácil trabajarla primero para depositar toda la sombra vamos subiendo poquito a poco para ahumar y después poniéndola en esta forma podríamos difuminar y me parecen súper básicas ahora también para difuminar pues ya tendríamos varias más cortitas y precisas bueno sobre todo sobre todo la 217 de MAC se me borran siempre y luego no sé decir exactamente los números pero creo que sí 217 de MAC bueno pues esta brocha en particular como veis ya es bastante más abierto el pelo sigue teniendo la forma redondeada en la punta si la miramos de perfil es más plana veis es más planita y esta nos permite difuminar muy bien la cuenca y al ponerla en posición vertical terminamos de difuminar muy bien y me parece una brocha muy básica en MAC la tenemos en el 217 Zoeva por ejemplo es 227 son muy similares igual también la virola como veis va aplastada que más esta por ejemplo es la de burlesque que bueno las de burlesque no llevan numeración pero es exactamente igual también no tan tan suave pero vamos como veis la tengo ahí sucilla porque la uso mucho y me gusta mucho y en Sigma por ejemplo sería la E35 lo que pasa es que la virola ya es redondeada entonces está muy bien también para difuminar pero yo al ser la virola redondeada me gusta ya directamente para el toque final digamos en el arco de la ceja porque las otras al ser más planitas sí que me permite más jugar en la zona de la cuenca y esta no tanto de ese mismo estilo de virola ya redondeada también tendríamos la E40 de Sigma pues igual lo que pasa es que esto también es tan grande que aparte de difuminar me gusta mucho para aplicar producto en la ojera y difuminarlo también perdón o la 224 de MAC que tiene un poquito menos de pelo también es la virola redondeada como podéis ver y lo mismo pues para las zonas superiores o inferiores porque también se difumina la parte interior y bueno a mí me gusta mucho utilizar la 217 de MAC para terminar de ahumar los párpados inferiores por ejemplo hoy que llevo un ahumado llevo como tres o cuatro colores pues siempre me gusta terminar con esta brocha tanto en horizontal como después en vertical para que se termine de integrar todo y que no se quede ahí un corte en el maquillaje para difuminar tanto los lápices en la zona superior cuando nos hacemos la línea y queremos dejarla bien difuminada que está súper de tendencia este año o maquillarnos la línea de agua y también difuminarla estarían los pinceles tipo boli mi favorito para este es el de MAC que es el 219 si no me equivoco bueno el que es tipo boli me perdonáis es que los tengo al uso y este me gusta mucho porque me difumina muy bien la línea de arriba se mete muy bien entre las pestañas y la inferior igual al acabar en punta es muy preciso y no se me va el maquillaje por todas partes después tendríamos este es el de Burlesque que también me gusta mucho no termina tan en punta pero también tiene su punto precisamente por eso porque me ahuma muy bien toda la línea inferior y hace que se pierda un poquito más al no ser tan precisa me difumina muy bien y esta otra también me gusta muchísimo que es la de Vanity Tools y esta ya es más redondeada como veis desde la más picuda hasta la menos me gustan muchísimo para poder difuminar toda esa zona toda esa zona o como os digo también la línea superior de ese estilo también me encanta la 223 de Zodeva que está sintética lo cual está muy bien porque cuando difuminamos lápices pues como os decía al principio con los productos grasos se les da mucha caña este tipo de pinceles y al final siempre están como nuevos cuando los lavas entonces esta también es más durita pero más durita en cuanto a que tiene más cantidad de pelo pero es súper suave y está para difuminar os la recomiendo totalmente porque además Zodeva es muy barato pues costará 6 euros o algo así este pincel luego este por ejemplo no os lo recomiendo es el de Sedona Lace que en la misma forma pero este a mí en particular me pincha ya que estoy enseñándoslos os lo cuento todo más pinceles tipo boli es que yo los uso muchísimo muchísimo este amor total es el 218 de Make Up For Ever igual es totalmente redondito y del mismo modo para ahumar y dejarlo todo difuminado me encanta yendo a un paso más y siendo también para difuminar pero un poquito más abierto ya para terminar todo el detalle el 231 de Zodeva me gusta mucho es más grande que el boli como veis mucho más grande tiene el pelito más abierto y entonces difumina súper bien tanto inferior yo es que le doy mucha importancia al ahumado inferior muchísima normalmente bueno hay muchos maquillajes que solamente se maquilla el parpado superior pero a mí el inferior me parece súper importante y que quede súper degradado y este pincel también viene muy bien para marcar la cuenca muy detalladamente pues si es un maquillaje más natural pero queremos que me hago queremos meter un poco de negro justo haciendo ahí un poquito la V este perfecto me gusta muchísimo similar a ese pues del 225 de Zoeva también es bastante más grande pues igual para marcar bien toda la cuenca me puedo tirar tres días enseñando los pinceles que más este no este de Videlion Tools pues también me gusta mucho es el 781 y igual también difumina súper bien otro tipo de difuminado bueno pues este es el biselado de MAC que es el 272 como veis va en corte bisel plano por un lado estrechito por el otro y este está muy bien si queremos difuminar una línea aunque a mí se me queda demasiado suave para eso me gusta algo un poco más durito como el boli o ahora os enseño otro pero este sobre todo para lo que más me gusta a mí es para dar el punto de luz justo debajo de la ceja porque lo aplica en horizontal y después al ponerlo en vertical digamos que lo lo difumina y lo integra todo con el resto del párpado y este me gusta mucho para eso para lo que os digo de marcar más la línea de arriba me gusta mucho este mirad es prácticamente igual el pincel yo no sé cuando enfoque cuando no está bien veis que son muy parecidos es un corte totalmente redondo y de lateral es plano totalmente este es el 15 de Nars y este es de Burlesque y es exactamente igual el pincel es exactamente igual y tendrá casi 40 euros de diferencia o ya no sé es una pasada entonces estos me gustan mucho para difuminar muy bien ahí toda la línea y la de abajo también la difumina muy bien me gusta mucho para eso voy a pasar a eyeliner aunque esto es súper complicado súper complicado tengo 80 millones de pinceles para eyeliner bueno empiezo con este lo tengo sucio pero me gusta mucho es el 172 de Make Up For Ever y para mí fue como un antes y un después porque hace un poquito de curvatura el pincel es que ahora justo lo tengo sucio y no lo puedo enseñar pero es súper preciso súper preciso yo empiezo desde el extremo hacia el interior lo habréis visto en algún vídeo y después aquí apoyo tiro hacia afuera y es que me puede quedar como un pelo de fino y lo largo que quiera y a mí es que me gusta mucho el eyeliner entonces este pincel me gusta mucho y bueno es que se ha convertido como en mi favorito de eyeliner después otros así como más conocidillos el 266 y el 263 de más este es el 263 este es el 266 la diferencia que podéis ver es que uno el corte es totalmente recto el 266 y el 263 hace un poquito de curvatura y esa pequeña curvatura ayuda muchísimo a la hora de hacer el eyeliner porque no se nos queda ahí como nada sin rellenar sino que no sé es muy preciso muy muy preciso y y conozco mucha gente que era incapaz de hacerse un eyeliner en condiciones y con este pincel lo consigue el 263 entonces este os lo recomiendo después con el que yo me he hecho el eyeliner toda la vida hasta que ya me dio por comprarme más pinceles y demás es el de es el de Mercadona el pincel difuminador Cajal sabes que es no sé lo que constará pero bueno es el de Mercadona y yo con este me he hecho siempre el eyeliner con lápiz con Chromaline lo que sea y estupendamente este es muy similar es chiquitito por lo que me permite también ser muy preciso hacerlo con lápiz también si quiero este es de Burlesque este me gusta mucho también el 318 de Zoeva es más ancho no me hace una línea tan tan precisa pero también me gusta mucho y bueno luego tenemos el 212 creo me da mucha rabia que se borre los de Mac porque yo no me sé los números es el cuadrado y este también hace muy buen el liner ya tienes que tener un poco más de precisión para poder utilizarlo bien pero como veis es completamente cuadrado y fino y este traza muy bien la línea pero hay que saber un poco dominarlo y luego este os lo enseño como curiosidad porque yo todavía no soy capaz de manejarlo bien es un pincel más bien artístico es el 400 de Make Up For Ever yo creo que solamente lo venden en pues en en Gran Vía en Sephora de Gran Vía y en Barcelona en Stick Art Studio es un pincel pro y no lo tienen en todas partes y bueno como veis pues tiene como una pequeña forma de garra pero es la virola es completamente triangular entonces es muy raro marcas el eyeliner pero esa pequeña garrita es que es una cosa muy rara y digo que es artístico porque si tú haces un trazo el final te queda como si fuese una escritura china o algo así con los pelitos del pincel entonces me parece bastante difícil de dominar pero como me gustan los retos pues yo siempre estoy ahí trasteando con él a ver que sale ¿qué más os enseño? no sé qué deciros luego los pinceles de eyeliner de toda la vida en plan normales tengo el 209 de MAC pero es bastante gordo este más bien para un cromaline pero ya yéndonos a un eyeliner en pastilla tipo el de Ben Nye es mi favorito el Cake Eyeliner a ver si lo tengo por aquí no lo encuentro ahora mismo dejaré una foto ese es mi favorito queda súper bien y tanto también para artístico como el eyeliner es así en general me gusta mucho tendríamos un pincel normal y corriente de Vendetta este por ejemplo estos que es que tienen dos pelos estos son de Bellas Artes son diminutos tienen muy poquitos pelos y este pues este en concreto que es tan pequeño yo lo uso para pintarme pestañas porque es que para poco más sirve o sea es que es súper pequeño y bueno de esos en general pues lo que queráis pero vamos yo los compro todos en en el corte inglés en la sección de Bellas Artes donde están los de óleo a mi son los que más me gustan de ese estilo ahí súper finito que más os enseño bueno para cejas este es mi favorito el 274 de Make Up For Ever y me gusta mucho porque tiene el corte biselado para maquillar la ceja y por el otro lado tiene el gupillón entonces me parece muy cómodo para trabajar y muy muy rápido me gusta mucho y bueno en esencia como pinceles de ojos yo creo que ya está que no hago más que mirar por todas partes a ver si me dejo alguno mirad este es el de Burlesque que es un clon del de MAC si tenéis la oportunidad de probar los pinceles de Burlesque yo los estoy probando todavía pero todavía no ha habido ninguno que diga no me gusta me gustan todos están súper bien y muchos son clones de otros así que está chachi así que nada creo que no me dejo nada si no pues ya cualquier cosa me preguntáis y os voy respondiendo cuando vaya pudiendo pero creo que en esencia para ojos eso es un poco lo que uso lo que os recomiendo pero en alguna ocasión yo creo que ya se ha hecho algún maquillaje con dos pinceles solamente con un pincel de difuminar y con un pincel tipo lengua de gato y con estos dos pinceles te puedes hacer muchos maquillajes sin romperte la cabeza de hecho yo he estado ahora unos días fuera de casa y es lo que me he llevado me he llevado esos dos pinceles básicamente son los que he utilizado y los tengo por aquí además que todavía no los he limpiado pobres tengo tantos en la mesa ahora que no lo encuentro pero vamos este era uno el 217 de MAC y el otro tipo lengua de gato y con eso es suficiente luego pues os diría cuidado con las modas y las cosas que salen que no a tocan no van bien me compré este pincel por caprichazo el 234 de MAC que es este que es de pelo así tipo difuminar por un lado y por otro lado es pelo sintético yo pensé esto es una maravilla para aplicar el corrector y luego difuminarlo pues no me hizo gracia al principio pero ya no la verdad y bueno así recomendaros por ejemplo económicos videlium tools en Ayer están súper baratos todos los pinceles de de real techniques tenéis packs que salen súper bien los packs y luego también los tenéis sueltos y salen súper bien si sois de Madrid tenéis la oportunidad de darles un telefonazo en burlesque tener unos pinceles estupendos y ya os digo rondas los 6 euros cada pincel entonces así como económico pues eso que luego ya os queréis explayar pues MAC es caro las cosas como son pero yo tengo pinceles de MAC de hace 10 años y están como nuevos por eso nunca veo el número del pincel porque es que se me van borrando con todos los años que tienen ya y que más que más quería enseñar uno y no sé ni dónde lo tengo NARS pues este me venía en una paleta yo nunca me he comprado quitando el que os he enseñado así chiquitito este el 15 de NARS este yo me lo compré por ebay cuando todavía no había ni NARS en España o sea puede tener fácil 9 años este este pincel porque es que no había NARS en España y este me venía en una paleta este es el número 3 me venía la de Unconstrued de Woman me parece pero no me he comprado nunca un pincel de NARS porque me parecen carísimos y sí son muy buenos pero vaya tela de Bobbi Brown voy conociendo ahí alguno poco a poco de hecho me he comprado uno hace muy poquito este el Smokey Eyeliner y me gusta mucho también para difuminar la línea no os he hablado de él porque lo acabo de estrenar hoy y todavía no os puedo dar ahí un veredicto super guay pero me he difuminado bien la línea y me he hecho muy bien el ahumado inferior está guay pero son 30 euros entonces pues bueno depende un poco de las necesidades y del presupuesto que tengáis no por gastaros una pasta en pincelería vais a hacer mejor en maquillajes es la práctica la maña y las ganas que le pongas o sea que tampoco os gastéis una pasta espero que os haya gustado este vídeo ya me comentáis por si me he dejado alguno si que si me he dejado alguno porque de estos no os he enseñado ninguno pero más o menos la esencia está en los que si os he enseñado cualquier duda me preguntáis espero poder resolverla sobre precios no tengo ni idea porque la mayoría como os digo tienen muchísimo tiempo pero seguro que nuestro amigo Google lo sabe y las páginas de Mac y todo esto lo saben también y nada más pues eso que espero que os haya gustado ya me diréis si os gustan este tipo de vídeos si queréis alguno más específico pues yo que sé alguna otra cosa de bases yo creo que lo voy a hacer dentro de poco pero bueno ya me comentáis vosotros y vosotras así que nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau